Hola, buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eliminar perfiles en el Netflix. Lo primero que tienes que hacer es más arriba derecho pulsar a nuestro perfil, aquí administrar perfiles. Y aquí tenemos que seleccionar una cuenta que queremos eliminarla, por ejemplo vamos a eliminar esa cuenta. Ahora lo que tienes que hacer es bajar la lista hasta el final y aquí pulsar eliminar perfil. Y aquí eliminamos y ya está, como ves el perfil haya sido eliminado. Y bueno, si ha gustado el vídeo deja un nuevo comentario.